Hola amigos, ¿cómo están? Soy Quincamacho, el líder de Huertas Caseras. Aquí quiero presentarles lo que hace algunos días hablamos, hace ya uno o dos meses, sobre la posibilidad de volver las Huertas Caseras a una economía solidaria, un emprendimiento social para que diferentes tipos de personas, madres, cabezas de hogar, jóvenes vulnerables, adultos mayores, etnias, tanto indígenas como afro, desplazados y otro tipo de personas puedan acceder a estas Huertas, comercializarlas y que les genere una rentabilidad económica para que puedan tener esa posibilidad económica. Este es el primer modelo, una Huerta de 30 por 40, 30 de ancho por 40 de largo y 20 centímetros de fondo donde vamos a instalar nuestros cultivos, obviamente estoy impermeabilizado y con un sistema de drenaje para que las Huertas puedan, digamos, generar hidratación y obtener los alimentos del subsuelo y obviamente también del agua, de los nutrientes que vamos a invertir en el agua o vamos a verter en el agua. Entonces la idea es que esta Huerta se vuelva un modelo económico. Así que aquí se las presentamos, esperamos sus comentarios debajo del video y bueno, vamos a tener esa posibilidad infinita de ayudar a otras personas. Ok, Organización Huertas Caseras de Colombia, dice presente, aquí estamos, búsquenos en Facebook como Organización Huertas Caseras de Colombia, Organización Huertas Caseras. Gracias.